¿Queremos un remake de Diamante y Perla? ¿Un remake? Por favor, Pokémon, Diamante y Perla, la cuarta generación, un remake, por favor, un remake, un remake, pues toma, toma remake. Y esto, esto es lo que nos han dado. Compañeros, bienvenidos al análisis de lo que ha sido y lo que nos han presentado con estos nuevos remakes de Diamante y Perla, Diamante, Brillante, Perla, Reluciente. Vamos a analizar un poquito qué es lo que pienso, qué son las cosas buenas, qué son las cosas malas. Me he tomado un par de días para descansar, para madurar esta información y chicos, os traigo lo que yo creo sobre esta nueva saga que nos van a traer. Ya haremos un vídeo sobre leyendas Pokémon Arceus, no os preocupéis, de momento vamos a centrarnos en los remakes. Vamos a empezar con lo malo, que ya sé que os gusta a vosotros hermanos, os gusta el hateo, os gusta el salseo, así que empezamos con eso. Y luego ya iremos con la parte buena que las hay, ¿vale? Las hay y bastante importantes, así que tranquilos que esto no es un vídeo de hateo, esto es un vídeo de todo un poco, ¿vale? A ver, primer punto malo que para mí no tiene perdón es los nombres de esta saga. O sea, Diamante, Brillante, ¿en serio? O sea, ¿de verdad? Es que se le ocurre a un niño de tres años, ¿en serio? Se me ocurrió a mí, en mi streaming, cuando iba a hacer la reacción y yo no me había comido ningún leak, lo aviso. O sea, yo es que iba completamente virgen a esa reacción y lo dije, o sea, es que de coña, pero es que lo dije además vacilando, en plan, no, no, eso no puede ser. Cuando veo el nombre, cuando veo el nombre digo, es que me están vacilando. ¿Y los logos? ¿Y los logos, hermanos? ¿Qué ha pasado? A ver, Ilka Games, ¿qué son los que hacen estos juegos? Un poquito de esmero, hermanos, que un diamantito por aquí, que no sea el fondo así asqueroso, un diamantito, así un logo guapo, y lo tienes, compañero. Y, bueno, no hemos visto las portadas, eso ya se verá, supongo que serán buenas. Madre mía. Punto malo número 2, hermanos. Según el trailer, según lo que nos dijeron en la presentación, es un remake muy fiel al original. Esto, para mí, es verdaderamente malo. Ya sabéis que hasta el día de hoy hemos tenido muchos remakes y ninguno, absolutamente ninguno, ha sido un clon o una copia del original. Todos han incluido cosas nuevas, desde las Islas 7, desde Mega Evoluciones nuevas, con los remakes de tercera generación. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, no tenemos toda la información, por supuesto, pero como sea exactamente igual, tenemos un problema, porque... ¿Qué va a pasar con el competitivo? ¿Qué va a pasar con... yo qué sé, con la historia? ¿Va a ser todo exactamente igual? Porque ya el arte es bastante igualito, pero bueno, ahora iremos con eso. No sé, no sé. A mí que sea exactamente igual no me gusta mucho. Espero que nos guarden alguna sorpresa, porque si no, de aquí a septiembre, octubre, que salga el juego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos van a decir? ¿Ninguna sorpresa? De verdad. Espero que sí. Yo, en el fondo, en mi trasfondo, he puesto esto en malo, pero mi nostalgia y mi ilusión espera que haya cosas nuevas, por lo menos en postgame, ¿vale? O sea, aunque la historia sea exactamente igual, que se ha visto en las imágenes, que es bastante parecida, yo espero que tenga algo diferente, ¿vale? Por favor, Game Freak, ya se ha visto algún detallito que se parece más a Platino que a Diamante y Perla, pero no me parece suficiente, no me parece suficiente. No creo que haya mundo de distorsión, aunque la estética da pie a ello. Bueno, veremos, hermanos, veremos. Punto número 3. El arte, chicos. ¿El arte? Este arte chibi... ¿Por qué chibi? O sea, a ver, me gusta mucho que hayan vuelto al 2.5D, ¿vale? A ese 2D de plano cenital, que bueno, es 3D, ¿vale? Es un 2.5D, lo digo porque es todo en un plano, pero eso sí me gusta, pero no me gusta el hecho de que sea chibi. O sea, podían haberlo hecho mucho mejor, tipo Let's Go. Let's Go es un 3D 2.5D, ¿me entendéis lo que quiero decir? Y yo creo que da un salto de calidad muy grande. Creo que Ilka no estaba preparado para ello, no estaba preparado para algo así. Creo que el chibi puede perder bastante, además de que está muy poco cuidado en comparación con otros títulos que ha hecho, por ejemplo, Zelda. Lo habéis visto, Zelda Link's Awakening, que es un juegazo increíble. Tiene un arte, tiene un arte. Yo me compré la edición especial y la edición especial te da un cuaderno con un arte brutal, como hicieron cada personaje, qué fases pasó, y lo bonito y lo detallado y lo cuidado que está. Ahora, bueno, a mí me deja bastante chof, sinceramente, el tema del arte, porque lo he visto, lo he visto, meh, lo he visto que no, que le falta, que le falta. Pero ya iremos a eso, en el sentido de que queda mucho desarrollo todavía, queda un año, bueno, no llega un año, y a lo mejor pulen ciertas cosas de iluminación, ciertas cosas de los modelos. Veremos, veremos. De momento, para mí, punto negativo, ¿vale? Vamos con el cuarto y último punto, y es que para mí, este remake no era necesario. El tema de que sea demasiado fiel me lleva a este punto, y es, si es muy muy fiel y el arte parece casi un remaster, porque es que se parece muchísimo a los originales, entonces no era necesario, porque es una generación que ha envejecido muy bien, es una generación que no tiene ningún problema a la hora de volverse a jugar, todas las mecánicas están a día de hoy vigentes, y es un juego muy bueno. Es cierto que tenía Diamante y Perla respecto a Platino, tenía algún bug en el tema de cómo bajaba la vida, bueno, Platino es la edición perfecta de esta saga, y creo que si estos remakes no están a la altura de Platino, en cuanto al postgame, en cuanto al mundo distorsión, etc., es un remake completamente innecesario. Yo nunca pedí un remake, aviso, ¿vale? Aviso para navegantes, por eso he hecho el vacile del principio, porque yo nunca lo he pedido, me ilusioné al verlo, por supuesto, porque siempre te ilusionas, pero si es que encima es muy fiel, pierde mucho, pierde mucho. Y el tema del competitivo, ¿vamos a volver a un competitivo de Diamante y Perla? ¿Vamos a volver a un competitivo con una Pokédex de Diamante y Perla muy pequeña? Y no creo, no creo. ¿Y qué vamos a estar con? ¿Espada y escudo todo este tiempo? No lo sé, no lo sé, me da miedo, me da miedo el futuro del competitivo, no sé si van a seguir desarrollando material para Spada y escudo, pero bueno, esta ha sido mi reflexión, chicos, esto ha sido lo que pienso malo de Pokémon Diamante, Brillante y Perla reluciente, y vamos a ir ahora, chicos, con lo bueno. A ver, cosas buenas que me gustan de esto. Primero, que no lo hace Game Freak, esto puede sorprender, pero es un punto bueno, ¿por qué? Porque Game Freak se está dejando llevar por los juegos para niños, un poco, o sea, está bajando la dificultad de sus juegos a unos niveles altísimos, o sea, está siendo ridículo, para mí Spada y escudo es uno de los juegos más lamentables que ha hecho Pokémon, en general Game Freak, y a nivel de dificultad, a nivel de historia, deja muchísimo que desear, y bueno, obviamente, en estos juegos la historia está ya definida, pero me gustaría que la dificultad se mantuviese como eran los originales, porque eso permitirá que disfrutemos de ellos como siempre han sido esos juegos, ¿vale? y que no nos los fastidien, y nos digan, no, tienes que llevar un Pokémon de agua y planta, no, tienes que estar al nivel 15, o tienes que, yo que sé, que saltar a la comba, de verdad, lamentable las últimas decisiones que ha hecho Game Freak con sus juegos, como Let's Go y en Sword Shield, que de verdad, o sea, ojito. Otro punto bueno que me gusta de estos juegos es que sea fiel al original, ¿vale? Sí, lo he puesto en punto malo, como si es demasiado fiel, pero el punto bueno es que sea fiel. También que sea fiel va a hacer que estos juegos los disfrutemos tal y como disfrutamos los originales, los originales son buenísimos, por tanto, estos juegos van a ser buenísimos, o eso espero yo, ¿vale? Porque está Masuda de por medio, Masuda no dejará que eso se vaya de madre, por ser una empresa externa, y bueno, pues yo creo que pueden salir los mismos juegos que estaban originalmente, de verdad, espero que añadan algo, porque si no, pues va a ser algo completamente innecesario, insisto. Lo pongo como punto bueno porque, es verdad, se van a disfrutar, al fin y al cabo yo me los voy a comprar, y los voy a disfrutar porque, coño, son diamante y perla, ¿vale? Son unas generaciones que disfrutamos todos, es que son de las favoritas de muchísima gente, y bueno, pues hombre, estarán bien, seguro. Y como último punto positivo, voy a decir el hecho de volver al 2.5D, a esta vista cenital, a estos gráficos chibi, porque chicos, de verdad, este remake, con esos gráficos, para mí, no era necesario. Pero un juego nuevo, con estos gráficos, te lo compro hoy, mañana y pasado, si se parece a los juegos que hacían antiguamente. A mí una de las cosas que más me ha fastidiado de Pokémon Espada y Escudo, es que se les fue con el tema del 3D, para mí Game Freak no ha hecho buenos juegos en 3D, veremos Leyendas Pokémon Arceus, ya hablaré de ese en otro vídeo, pero los que ha hecho en 3D, que básicamente han sido el Espada y Escudo, con cámara libre, en el tema del área silvestre, no está bien conseguido. Las rutas son lineales, no hay puzles, no hay laberintos, mazmorras, no hay nada, en las rutas no hay misterio, no hay investigación, y eso me quema que te cagas, de verdad. O sea, Pokémon es de toda la vida mazmorras, entended, mazmorras quiero decir cuevas que te puedas perder con destello, puzles en las cuevas de tirar una roca, de subir, de bajar, puzles en los gimnasios un poquito más complejos, porque es verdad que los de Espada y Escudo son, no sé, agradables de ver, pero no son difíciles, ¿vale? No son, a ver, tampoco lo son en los juegos originales, pero, no sé, como que me falta esa esencia que tenían los originales de, por ejemplo, un puzle de hielo donde tienes que hacer un caminito específico para rellenar todos los cubiles. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que el 2.5D permite todavía esas posibilidades, permite mapas mucho más grandes. Al ser como Diamante y Perla, como los originales, porque respetan el mapeado al 100%, o sea, lo han dicho, que el mapeado es idéntico, pues eso puede permitir hacer otros juegos con ese mismo estilo que acaban de trabajar ya los de Ilka, pero juegos nuevos. Lo dudo porque no creo que Game Freak, perdón, Pokémon quiera que Ilka haga juegos nuevos, digo yo, no lo sé, pero de verdad, o sea, para mí Game Freak nunca tuvo que salirse de ese 2.5D y no es, es que no es incompatible, no es incompatible con los juegos actuales. Para mí ha habido errores por parte de Pokémon en esto que nos han mostrado. En general estoy muy contento con estos remakes, yo creo que los vamos a disfrutar, pero por favor, pido que lo que he puesto en malo no sea tan malo, es decir, que el arte de repente al final le acabe más cuidado. No pido que sea aquí el arte de Link's Awakening, que el Link's Awakening es espectacular. Pido algo que me transmita menos suciedad, porque es que ese me transmite... No me convence, chicos, no me convence. Y por último eso, que haya cosas nuevas, porque si no hay cosas nuevas, sí, es revivir la historia, pero es que siempre lo ha habido, chicos, siempre ha habido cosas nuevas en todos los remakes y eso me quema muchísimo. Y nada más, hermanos, creo que esta ha sido mi reflexión, dejad vuestra reflexión en los comentarios, decidme qué os parece ya en mi servidor de Discord, que si no estáis ahí, lo tenéis también ahí en la descripción y en el comentario fijado. Dejadme vuestra opinión, algunos ya lo han hecho ahí en el servidor de Discord, otros lo han dicho por Twitter. Yo lo dije por Twitter un poco así por encima, muy por encima. Esto ya es profundo y largo, espero que os haya gustado. Y eso, dejadme vuestra opinión, dejadme un super like de compitulón, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y si no estáis de acuerdo conmigo, tampoco pasa nada, me dejáis un like que me he currado. Una opinión así, extensa, maravillosa y preciosa. Y poco más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo que seguramente sea hablando de leyendas Pokémon Arceus. Chicos, ya está, dejadme un like, chao, chao.